¡Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo! Vamos a ver inequaciones, su resolución, su conjunto de soluciones, escribirla como intervalos. Mirá, dice 2x más 1 menor que 3x más 2 menor que 2x más 2. Consejo, eliminemos 2x, eliminemos 2x. ¿Cómo lo haces? En todos los miembros de la desigualdad, restas por 2x. En realidad sumas por menos 2x, pero vamos a la más corta, restamos por 2x. O sea que acá me queda 2x más 1, le resto 2x. Vamos al otro miembro, 3x más 2, le resto 2x. Y vamos al otro, 2x más 2, le resto 2x. Pasamos el limpio, 2x menos 2x es 0, la resta de dos números iguales. O sea que nos queda 1 menor que 3x menos 2x, me queda una sola x más 2, este 2, ¿no? Y acá nos queda 2x menos 2x es 0, más 2, 2. Bueno, ahora hay que deshacerse de este 2. Para ello lo que hacemos es restar por 2 aquí, aquí y aquí. En realidad sumamos por menos 2, pero es lo mismo que restar por 2. 1, restado 2, menor que x más 2, restado 2, menor que 2, restado 2. Fijate cómo hemos restado por 2 en todos los miembros. Hacer cuentas. 1, restado 2, da menos 1. Esto es menor que 2 menos 2 es 0, así que nos queda x. Y 2 menos 2 es 0. Gente linda, a ver, hemos resuelto la inequación. Estamos hablando de que x es un número mayor que menos 1 y menor que 0. O sea, visto en la recta numérica, esto es así. Acá está el menos 1, no lo incluimos al menos 1, no está incluido, x no puede valer menos 1, sino que es mayor que menos 1 y es menor que 0. Tampoco incluimos al 0, es menor que 0. Dicho este conjunto de solución como intervalo, va a ser el intervalo abierto, así lo llamamos, en menos 1 y abierto al 0. O sea, x no puede valer menos 1 ni puede valer 0, pero sí como solución tenemos todos los reales que vayan de menos 1 a 0, sin incluir al menos 1, sin incluir al 0. Gente linda, espero que haya sido claro, que haya sido útil. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.